Bienvenidos a la curiosidad de hoy, aquí les voy a contarles sobre celebridades y la royaltia. Durante las celebraciones de los días hispanicos, la familia de la princesa Leonor atendió a una parada militar. El presidente de España era el host y él se convirtió a la familia de la royaltia. Con Letizia caminó con su hija Infanta Sofía y con el presidente Sánchez. La gente se convirtió a la royaltia, especialmente a Letizia, pero no al presidente. Ella se va a pasar un enorme momento, debido a una reacción pública al presidente. Luego la reina, intentando ser tan discreta como posible, de repente empujó a Sofía a deslizar y distanzó a sí mismos un poco al presidente. Después de eso, aceleraron sus pasos y empujaron al presidente a mantener la distancia de él y continuaron con el protocolo. Letizia Ságrin ha experimentado con eventos públicos, así que este momento bizarro fue fácilmente despejado por ella. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!